Paisanos, nos ha informado la Comisión Nacional del Agua que en las próximas horas llegará a tierras tabasqueñas un frente frío que traerá nuevamente a nuestro estado dubias intensas, oleajes y viendos de 80 a 100 kilómetros por hora. Esto nos hace tomar la decisión de declarar a Tabasco en estado de emergencia. Señor, en esta tarde, Padre, nosotros declaramos que hay bendición, bendición, bendición para cada persona, Señor, que tú quieres lo mejor para todos nuestros hijos, Señor. Solo necesitamos creerte y decir que, Padre, te lo conocemos para nuestros hijos. Desde mi perspectiva, sin asumirme especialista en el tema, como periodista, como ciudadano afectado por la inundación de 2007, como lo fuimos la gran mayoría de los tabasqueños, se observa una enorme negligencia por parte de las autoridades. No sé, yo no sé si es que están pensando en soluciones geniales o en que piensan que van a resolver, que con eso resuelven para toda la vida y no se dan cuenta de que ni siquiera no resuelven nada, sino que complican. Tenemos necesidades, somos el mismo pueblo, no sé por qué nos hacen esto. A ver si va a deteriorar esa milpa que tengo allá porque se va al agua. Y es que lo que pierde a un campesino, pues, de su trabajo, con la creciente, que ahora, pues, vino, pues, otra vez de nuevo. Nosotros no sabemos de dónde vino este pescado, pero son miles de miles de estas cosas. Si el gobierno sabe que, o si se vende o se come, o si lo utilizan para algo, pues, que lo es bueno, porque nosotros no sabemos nada. Pues, lo que ha pasado es que nos fuimos al agua por falta de apoyo del gobierno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Este, fíjate usted que sigue ardiendo acá la basura. Hable de la protección civil del Estado, que son los responsables, doña Hernácita. Una de las paradojas que tenemos en México respecto al agua es que, en donde no hay, es un problema, precisamente por la carencia de este líquido. Y se nos convierte en un problema donde abunda. Y, en realidad, no debía ser un problema, debía ser, realmente, una gran riqueza si supiéramos manejarla adecuadamente. Y, en realidad, no debía ser un problema, debía ser, realmente, dar una parada presidencial al agua. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.